No se preocupe si no recuerda su clave segura. Recuperarla es muy sencillo. Ingrese a www.camaradirecta.com y seleccione el trámite que desea realizar. Allí se abrirá otra pestaña automáticamente para que inicie el proceso. Ahora, diríjase al botón Olvidó su clave o Se me olvidó. Inmediatamente aparecerá en el portal de clave segura. Aquí, en solo cuatro pasos, recuperará su contraseña. Seleccione tipo de documento. Digite su número y el correo electrónico que registró cuando generó su clave segura. De clic en Enviar. Segundo, ingrese el código de verificación que ha sido enviado a su correo electrónico. Revise en su bandeja de entrada o en Spam. Ahora, de clic en Verificar. Tercero, asigne una clave que tenga mínimo ocho caracteres que incluyan letras minúsculas, mayúsculas y números. Confirme la clave en la segunda casilla. De clic en Actualizar clave. Cuarto, ha finalizado exitosamente. De clic en Terminar e inicie su trámite en línea rápido, seguro y sin filas.